Hola y bienvenidos a un tatuaje una historia en este capítulo un papá de mi edad más o menos que no la voy a revelar en este momento que va a ser su primer tatuaje y es un tatuaje en realismo en blanco y negro de las manos de sus hijos cuando estos tenían hace tres años tres años y su hijo más pequeño en un bebé cuando es muy tarde para empezar a tatuar los 50 a los 60 a los 80 yo la verdad que tengo clientes de todas las edades hay algunos que son súper fanáticos de 80 o 70 y se hacen un montón de tatuajes y hay gente muy reservada de 20 y 30 o sea que eso creo que depende más con la personalidad en estos tiempos no debería preocuparnos el hecho de poder llevar tatuajes y de cómo nos van a mirar en todo caso seguramente nos van a mirar ok vamos al tatuaje entonces nos vemos luego si hay algo que podía sentir en el aire era la anticipación de mi cliente que era como cuando alguien se va a tirar en paracaídas por primera vez bueno con el tatuaje los primeros minutos suelen ser los que duelen un poquito más de lo normal porque el cuerpo no está acostumbrado todavía y no se han generado endorfinas para dormir el área que nos estamos tatuando qué significa esto que a medida que pasa el tiempo los minutos en la aguja va pinchando donde tiene que ir haciendo el tatuaje nuestro sistema empieza a generar como una especie de anestesia natural que tenemos que se llaman endorfinas y eso hace que la zona se duerma al punto que mucha gente que se hace tatuajes bastante grandes llevan bastante tiempo dicen que en algunos momentos del tatuaje directamente no sienten absolutamente nada incluso yo he tenido algunos clientes que se han dormido durante el tatuaje ayer mismo cuando estaba trabajando y considerando hoy cuando estoy editando el vídeo toda una familia tres de ellos vírgenes de tatuajes y la hija mayor de unos 20 años y que ya tenía un tatuaje se vio totalmente asombrada y desconcertada de que su padre se hubiese hecho su primer tatu incluso cuando ya lo tenían todo planeado aunque sospecho de que ella pensaba que su papá se acordaría justo antes de hacerlo pero lo más cómico de la situación es que el padre mientras se hacía su primer tatuaje que era tan sólo una letra en el tobillo me estaba contando como él hasta ese entonces había sido completamente anti tatuajes y ahora estaba pensando y preguntándome sobre su próximo proyecto de tatuajes y también me reconocía de que esto de los tatuajes tiene algo de adictivo nuestra piel es lo que separa lo que tenemos dentro y lo que hay afuera de nosotros es el mapa de nuestra vida que refleja las tristezas las alegrías y cuando llevan tatuajes también reflejan nuestras historias antes de ser un lienzo para los tatuajes nuestra piel es un lienzo que refleja las cosas vividas y que un lector atento puede deducir tan sólo mirando un poco por eso agregar tatuajes a una piel con historia es como escribir nuestra propia versión de esa historia en forma de arte bonito claro que hay miedos que la gente cuando ya es mayor y se deciden a tatuarse aflorando aunque es difícil que alguien lo reconozca lo que realmente asusta al que se va a tatuar por primera vez es la anticipación del dolor y no un dolor como cuando te pinchas con una aguja sino el dolor de varias agujas pinchando te al mismo tiempo muchas veces por segundo y por un tiempo probablemente largo pero todo el miedo se desvanece cuando te haces la primera niña el dolor de los tatuajes no puede describirse ya que no se parece a ningún dolor que probablemente hayas padecido en cambio el dolor del tatuaje es algo totalmente soportable a diferencia de lo que leas por ahí o te cuenten quienes quieren asustarte de miles y miles de personas que he tatuado el dolor era una vez probada la aguja obviamente la preocupación menos importante en quien se hace un tatuaje por primera vez el que dirán ya es otra cosa ya que todos los que nos conocen sin tatuajes y dado que mucha gente está pendiente de lo que hacen los demás seguro quedará que hablar sobre todo si ya tienes algunos años sobre tu vida la pregunta aquí es te importa lo que digan los demás y si hablan de esto que te hace pensar que no hablarán de otra cosa ya que para los metiches no es lo que hagas sino que hagas algo para luego criticarte por lo pronto la sociedad tiene más que aceptado el tatuaje como parte de la cultura y más que juzgarte seguramente te admirarán por ser una persona que se expresa con libertad y tiene la personalidad de mostrarse como realmente quiere mostrarse otro digamos otra preocupación las malas curaciones infecciones contagios de enfermedades o un tatuaje mal hecho que luego se verá feo para esto te puedo decir tan sólo una cosa por una razón los tatuajes buenos se hacen en lugares donde se hacen tatuajes no en la casa de un amigo o en la cocina de uno que está empezando si quieres evitarte todos estos problemas que he nombrado antes tatuate por un profesional en un lugar apropiado para ello nada más con buscar en internet te vas a dar cuenta que hay muchos lugares ahora cuando es demasiado tarde y se puede tatuar a alguien a cualquier edad realmente nunca es tarde para marcar momentos vivencias símbolos de lo que amamos recuerdos pasiones y mostrar sin ninguna vergüenza quienes somos de donde venimos y qué es lo que valoramos tanto tanto que estamos dispuestos a pasar por el dolor y el gasto de dinero que implica tatuarnos pero aún así cuando te encuentras el tatuador que te deja conforme con su trabajo y servicio es muy difícil escaparte de la nueva pasión que genera llevar algo único y que fue creado sólo para ti a flor de piel o sea que nunca es tarde para empezar a tatuarnos realmente no hay una edad legal que nos lo prohíba tatuarnos por ser demasiado viejos puede que eso sí antes de los 18 sea muy pronto para hacerlo pero en andalucía con 16 años te puedes tatuar sin autorización aunque no en mi estudio donde al menos pido que un tutor esté de acuerdo si tienes 16 o 17 años pero si es menos que 16 ambos progenitores tienen que autorizarlo si tienes más dudas sobre esto déjame un comentario abajo y te lo responderé segurísimo ahora cuáles son las ventajas de tatuar de cuando ya eres mayor cuando somos jóvenes no tenemos claras las cosas eso es seguro pero de mayores aunque no sepamos mucho de tatuajes tenemos profesionales que nos recomendarán lo mejor con la intención de que nos sigamos tatuando en el futuro obviamente pero las ideas y gustos están mucho más afianzadas de mayores cuando toca elegir la temática del tatuaje que cuando uno es un adolescente como todo esto está llegando a su fin la sesión está llegando a su apogeo y palabra va palabra viene una línea aquí y una línea allí nuestro cliente por fin ya casi tiene su tatuaje nuevo y por lo que se ve estoy seguro que le va a gustar muchísimo porque está muy chulo y la verdad que la piel ha respondido muy bien a los pinchazos de las agujas y bueno la verdad que no podría estar más contento con esta sesión vamos a ver si en el futuro se hace cositas nuevas o si este va a ser el único tatuaje de su vida cuando le he preguntado me dijo que no se sabía recuerden que esto es una autoproducción y todos los comentarios que me dejen abajo me van a ayudar un montón sean buenos o malos y si les gusta dejen un like recuerden que este programa ha sido creado para ustedes y agradecería un montón que lo compartan que lo difundan que dejen comentarios sobre lo que les gustaría ver si ven algo que podía mejorar también comentenlo que como soy súper amateur seguro que todo eso va a venir súper bien y gracias por mirarnos y bueno los últimos trazos del tatuaje lo van cerrando y la última limpieza preparando al cliente para que no mire en el espejo esta parte alguna gente le quema un poquito pero la verdad que es un gran alivio un poquito la piaguna eso lo puede ser un poco incómodo pero bien bien bueno como sabéis esto es nuevo y estoy aprendiendo así que dejad los comentarios ahí abajo para que para que pueda mejorar que supongo que todos vamos a salir ganando de eso gracias